Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a ver el primer video, como puedo yo reproducir los videos ya grabados en el grabador de una forma más eficiente y una forma más correcta. Nosotros ya tenemos la app, ya tenemos instaladas las cámaras, podemos ver en directo, pero ahora queremos es cómo ver los videos ya grabados ayer, anteayer, el día de hoy. Les comparto mi número de mi WhatsApp, si tienes algún tipo de proyecto, ya sea para de casa, empresas, bodegas, de forma de campo, etc. Sabemos que ya tenemos nuestra app y tenemos añadido tres grabadores, tenemos añadido tres grabadores, pero yo quiero es visualizar, visualizar cada uno, son grabadores, cada uno trabaja de forma independiente. ¿Cómo yo voy a hacer? La primera opción que voy a hacer primero, localizar la cámara que yo quiero ver los videos anteriores. La localizo, me voy a vista en vivo, localizo la cámara, localizo la cámara y presiono donde dice reproducir, presione donde dice reproducir. Si se dan cuenta, aquí yo tengo los dos ambientes, reproducir y vista en vivo. ¿Qué es lo que sucede? Que la app va al disco duro, lee el día de hoy, el día de hoy, y tengo la línea del tiempo. Entonces, yo tengo el tiempo, que es hoy, este es otro tipo de presentación de los archivos ya grabados. Tengo la línea del tiempo, comienza desde las 0 horas a 24 horas. Me hace un solo bloque de todo el día, comenzando desde las 0 a las 24 horas. Yo puedo ir al pasado, presionando el menor que, puedo ir al futuro, presionando el mayor que, o puedo presionar en el medio. Es preferible presionar en el medio, o como más te convenga. Tengo la línea del tiempo, que habíamos conversado, y yo me desplazo a través de la línea del tiempo con el dedo, ya sea hacia la izquierda, o ya sea hacia la derecha, para encontrar la hora que sea necesario. Cabe mencionar que el color celeste significa que sí hay grabaciones. Si yo encuentro gris o no encuentro el color celeste, significa que el grabador se apagó o no grabó. En la parte superior derecha, tengo otra forma de presentación. Esto es por archivos. El grabador está configurado para que grabe archivos de 30 minutos. Entonces, él me dice, bueno, esta es otra forma de presentación, desde las 0 horas, 1 hora, 2 horas, etc., hasta completar las 24 horas. Y me hace archivos de 30 minutos. El objetivo es que, si tú tienes un evento que dice más o menos de 2 a 2 y media, seleccionas el archivo y buscas en este rango. Vamos a tener aquí, para poder retornar, 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 como estábamos en la presión anterior. También cabe mencionar que yo puedo acelerar, en la aplicación HiConnect, el X. Un X significa normal, lo que ven los humanos, a 30 frames por segundo. Si yo necesito es aumentar, aumentar la velocidad. Yo presiono este icono y me dice diferentes velocidades. Más lento y más rápido. Tiene hasta 8 velocidades. En esta oportunidad he colocado, para ilustrar el video, Astra 4X. Si yo presiono hoy en el medio, hoy en el medio, lo que sucede es que me sale un calendario. En el calendario me va a decir la fecha y los días. Los puntitos que están de color verde son aquellos que sí hay grabación. Lo que no tiene el puntito verde, significa que no hay grabación. Yo me puedo seleccionar, por ejemplo, seleccione el 16 y le voy a presionar Aceptar. Ahí me dice que es, ojo, tienes que seleccionar y tienes que presionar Aceptar, para que diferencies de un día a otro. Aquí tengo, me comienzas de las 0 horas a las 24 horas, si yo deseo aumentar la velocidad, para ir un poco más rápido. Como conversé, también puedo hacerlo a través de archivos, en bloques de archivos de 30 minutos. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Práctico, sencillo, como puedo hacer unas búsquedas un poco más sencillas, eficientes. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, como te comenté. Si tienes algún tipo de proyecto, me puedes escribir a mi WhatsApp. Gracias por haber visto este video.